Paris Jackson nunca tuvo del todo una vida normal. Siendo la segunda hija de Michael Jackson y Debbie Rowe, nunca evitó hablar de sus dificultades. Sus citas también le provocaron muchos altibajos. Conozcamos la complicada vida amorosa de Paris Jackson. Paris Jackson probó por primera vez lo que significa ser famosa y salir con alguien a los 17 años, cuando su relación con Chester Castello, quien entonces tenía 18 años, salió a la luz en el 2015. Según Us Weekly, fueron vistos juntos por primera vez en marzo, antes de hacer oficial su relación en Facebook. El futbolista profesional de la liga californiana Real SoCal se volvió la primera relación seria de Jackson. Según una fuente citada por The Washington Post, ella dice que es su primer amor verdadero y es genial verla feliz. Las intenciones de este chico parecen puras y viene de una familia rica y poderosa, así que no está en ello por ninguna otra razón que no sea amor. Incluso recibió un sello de aprobación del primo y entonces cotutor de Jackson, DJ Jackson, quien dijo Entertainment Tonight, Nadie es perfecto, pero es un buen chico. La trata bien, ella es feliz. En octubre del 2015, la joven pareja desató los rumores de compromiso cuando Jackson cambió su apellido por el de Castello en Instagram. Pero en diciembre todo terminó. Apenas unos meses después de terminar con Chester Castello, Paris Jackson pasó a su siguiente relación, esta vez con alguien mayor. Como informó Entertainment Tonight, ella y Michael Snoddy se juntaron por primera vez en marzo del 2016. Al mes siguiente, celebraron el decimoctavo cumpleaños de Jackson con una gran muestra de amor pública. En un post borrado desde entonces, Snoddy, un baterista profesional que tenía 26 años en ese momento, compartió en Instagram una foto de la pareja besándose, que subtituló, Feliz cumpleaños a una de las mujeres más increíbles que conozco. Tan feliz de que podamos celebrar su día juntos. Por su parte, Jackson publicó su foto de ambos besándose, ya borrada, escribiendo. El mejor cumpleaños de la historia, mi bebé. En septiembre, la pareja posó para una apasionada sesión de fotos para la revista Flunt, que incluía imágenes de Snoddy mordiendo los pies de Jackson sentados en una bañera. Pero entonces, la relación se volvió parecida a la época con Castello. Los rumores de compromiso plagaron a ambos luego de que Jackson fuera vista con un anillo de diamantes, pero no llegaron a cumplir un año de relación. En febrero del 2017, Us Weekly confirmó la ruptura de la pareja, y una fuente dijo a la revista que Jackson fue quien puso fin al romance. Paris Jackson pareció tomarse un descanso de las citas tras su separación de Michael Snoddy en el 2017. No fue hasta un año después que nos sorprendió cuando surgieron rumores de un romance con la modelo y actriz, Cara Delevingne. Al parecer, Delevingne y Jackson se hicieron íntimas en las navidades del 2017, tras conocerse en los MTV Movie Awards de ese mes de mayo. Aunque nunca confirmaron su relación, Delevingne invitó a Jackson a ser su invitada de honor en la fiesta de Burberry. Más tarde, fueron vistos de la mano en Londres en febrero del 2018, y al mes siguiente, Jackson subió una foto graciosa de su presunta novia a Instagram. The Daily Mail también compartió fotos de ambas pisándose mientras salían a cenar con el padrino de Jackson, Macaulay Culkin. Paris, que tenía 20 años en ese entonces, no desveló los detalles de su unión hasta el mes de junio, cuando un medio afirmó que salía con Delevingne, Ashley Benson y Caroline Deamore al mismo tiempo. Para aclarar las cosas en Twitter, escribió, Nunca conocí a la señorita Benson. Caroline es una de mis mejores amigas que es heterosexual y casada, y también la madre de mi ahijado. Cara y yo nunca fuimos oficialmente exclusivos. Eso lo inventaron. Paris Jackson no evitó hablar abiertamente de su sexualidad, empezando por su portada en Rolling Stone en el 2017. Revelando las ventajas de crecer en una casa de mente muy abierta, ella recordó, Tenía 8 años y estaba enamorada de una mujer en la portada de una revista. En lugar de gritarme como la mayoría de los padres homofóbicos, mi papá se burlaba de mí diciendo, Oh, te conseguiste una novia. En el 2018, Digital Pride envió un tweet que decía, Bienvenido a la comunidad, cariño, Jackson replicó. ¿Cuántas veces me referí públicamente a la comunidad como mis compañeros LGBTQ+, fui parte de la comunidad por años? También hizo una historia en Instagram aclarando, Salí del armario cuando tenía 14 años. No soy bisexual. Simplemente amo a la gente por ser gente. No me etiqueto, así que por favor no me etiqueten. Gracias. En junio del 2020, Jackson volvió a hablar del tema en un episodio de Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn. Digo que soy gay porque sí, supongo que lo soy, pero no me consideraría bisexual porque salí con personas más que hombres y mujeres. No tiene nada que ver con lo que tienes en los pantalones. No tiene que ver con la composición de tu cromosoma XY. Dado el legado de su familia, es normal que Paris tenga afinidad con la música. Lo que sorprende es que tuviera miedo de compartirla con el mundo. Hasta que conoció a Gabriel Glenn, claro. Alrededor del 2018, Jackson entró en el Rainbow Bar & Grill de Hollywood, donde Glenn tocó con su banda, los Trash Dogs, durante un año. Recordando su primer encuentro en Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn, Glenn reveló. Fuimos del Rainbow a un After Party y ahí la vi tocando una guitarra desenchufada. Me pareció muy íntimo y supe que me estaba empezando a gustar. Pero su atracción no fue solo física. Glenn también inspiró a Jackson a dar rienda suelta a su potencial creativo. Le dijo a Remix en marzo del 2020. Empecé a escribir alrededor de los 13 años cuando me compré una guitarra, pero no empecé a compartirlo o grabarlo hasta que conocí a Gabriel. En ese entonces formaron su propia banda de folk, The Soundflowers, y se empujaban mutuamente a ser mejores cada día. Glenn dijo a Remix, ¿Paris es la pieza del rompecabezas que me completa como artista? Ella crea con tanta naturalidad y honestidad. Me inspira a ser un mejor compositor. Puede que Paris tenga un patrimonio neto estimado en 100 millones de dólares, pero estaba dispuesta a renunciar a todos los lujos de la vida para pasar más tiempo con su entonces novio, Gabriel Glenn. Glenn explicó en Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn. Probablemente una de las primeras cosas que le dije fue que vivía en una van con mi perro. Jackson dijo, En una semana estaba viviendo en su van. Pero Jackson era consciente de que las cosas iban rápido y Glenn lo recordó. No paraba de decirme, sabes, cuando te hartes de mí solo dime que me vaya y me iré. Acabé diciéndole que no quería que se fuera, quería pasar todos los días con ella. Al hablar de su decisión, Jackson reveló que la carrera de su padre hizo que creciera de forma nómada. Siempre estábamos en movimiento, navegando por el sofá, saltando de hotel en hotel, siempre viajando. Su primo y antiguo tutor, TJ Jackson, también ofreció una explicación para la aparentemente mudanza, señalando que no era solo por amor. Cuando creces y te conviertes en un Jackson, hay una curiosidad por saber cómo es la vida normal o cómo es la lucha. Y ella solo quería experimentar la vida sin almohadas y cosas a su alrededor. Hablando de su identidad sexual en Unfilter, Paris Jackson y Gabriel Glenn, Paris recordó sentir una atracción por las mujeres desde su infancia. Aunque su padre lo sabía y la apoyaba totalmente, cuando lo perdió en el 2009, se sintió obligada a volver al armario. Ella explicó, Cuando falleció, me mudé con mi abuela, que es testigo de Jehová, y la homosexualidad en general es muy tabú en la comunidad de color. Así que eso, además del aspecto religioso, fue algo que sentí que tenía que ocultar por un tiempo. Luego de años de esconderse, dijo su verdad y, como reveló la artista musical, La primera vez que salí del armario ante un familiar, no me creyeron. Aún así, como dijo Jackson, sin rodeos, Nunca pensé que acabaría junto a un chico. Pensé que acabaría casándome con una chica. Salí con más chicas que chicos. El público solo conoce tres relaciones duraderas que tuve y que fueron con chicos. No conocen la mayoría de las relaciones que tuve. En declaraciones a Rolling Stone, Paris admitió que a los 15 años ya luchaba contra la depresión, la adicción a las drogas y que, en el 2013, intentó quitarse la vida. Como ella explicó, Era solo odio a mí misma, baja autoestima, pensar que no podía hacer nada bien, no pensar que era digno de seguir viviendo. Inicialmente, Jackson buscó tratamiento y pareció darle la vuelta a la situación. Pero en marzo del 2019, TMZ informó que fue hospitalizada tras un nuevo intento de suicidio. Según las fuentes, el desgarrador movimiento habría sido una respuesta a las acusaciones de abuso sexual hechas contra su padre en el documental Living Neverland. Por suerte, tenía al entonces novio Gabriel Glenn para apoyarse. Él también la inspiró a abrazar el poder curativo de la música, como dijo Jackson a Remix, Las partes oscuras de mi mente suelen ser las que me ayudan a escribir las canciones que acaban gustándome. Jackson también confesó en Unfiltered, Paris Jackson en Gabriel Glenn, Siento que estamos al mismo nivel de daño. Gabe entiende el dolor que pasé en mi vida y me ayuda a darme cuenta de que para esto nací. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país. Puede que Gabriel Glenn ayudara a Paris a superar sus demonios, ya que le aportó amor, apoyo y un nuevo proyecto musical a su vida. Pero su romance no estaba destinado a ser. En agosto del 2020, TMZ confirmó que la joven pareja se separó luego de casi dos años de relación. Según el medio, la pareja tomó la decisión de separarse mutuamente, con una fuente afirmando que Jackson decidió centrarse en sí misma y en su música, estando en el estudio casi todos los días. Jackson pareció insinuar por primera vez problemas en el paraíso en el último episodio de la serie de Facebook Watch de ella y Glenn, Unfiltered, Paris Jackson en Gabriel Glenn, que se emitió en la época de su ruptura. Diciendo que estaban constantemente discutiendo, se explicó, Una gran cosa para Aries es que somos muy impacientes. Dependiendo de lo que sea, los dos tenemos una energía doblemente obstinada. Siempre supe que soy testaruda y sabía que él era testarudo porque es Tauro. Por su parte, Glenn también pareció dejar entrever un futuro en el que él y Jackson estaban separados, diciendo a los espectadores, Creo que lo dijimos cuando nos juntamos por primera vez. Incluso si no funcionamos como pareja, siempre nos gustará estar en una banda juntos. Nuestra música era algo a lo que queríamos aferrarnos, pasar a lo que pasara. La vida amorosa de Paris Jackson sigue siendo un tema de interés. En marzo del 2021, el actor Emil Hirst desató los rumores de noviazgo al publicar en Instagram una foto en la que aparecía con Jackson. Los fans se preguntaron si eran pareja, pero algunos se mostraron contrariados por el hecho de que Hirst es 13 años mayor que Jackson. Un usuario escribió, Esta relación me incomoda. La artista musical no perdió el tiempo en aclarar las cosas y defender su amistad. En la sección de comentarios, Jackson escribió, En realidad, es uno de mis compañeros más jóvenes. Uno de mis mejores amigos tiene más de 50 años. Tal vez no tengas amigos mayores que tú porque los mayores podrían encontrarte molesto o inmaduro. LOL. Sin mencionar que otro de mis mejores amigos tiene 76 años. La edad no es más que un número. Disfruta de la compañía de la gente de todas las edades. En abril del 2021, Jackson volvió a hacer noticia por su vida personal. Esta vez se la volvió a relacionar con la modelo Cara Delevingne luego de que Page Six las descubriera saliendo juntas de la fiesta posterior a los Oscar de Joan Collins. Para echar más leña al fuego, Jackson publicó una historia de Instagram en la que revelaba que ella y Delevingne se hicieron tatuajes de rosas rojas a juego. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.